Vamos a ver chavales, porque la vamos a liar, la vamos a liar, la vamos a liar parda aquí en el estudio, ¿eh? Vamos a ver, oh, qué pasa iguales, bienvenidos a mi canal de YouTube, que no se me olvide. Tengo aquí este colchón hinchable y el caso es que después de hacer el vídeo este de preguntas y respuestas de cara a Euráfrica Trail, una empresa que me contactó y me dijo, oye, te voy a mandar un colchón hinchable, ¿vale? Y tú lo pruebas y tal, o sea, que eso te pueda servir para esa carrera. Aquí lo tengo, ¿vale? Es un colchón, o sea, esto, esto, supuestamente esto es un colchón. Lo vamos a abrir ahora, vamos a hacer como un simulacro total, ¿vale? De si estuviésemos en Euráfrica, porque a partir de este simulacro voy a decidir si llevo este colchón o si me llevo el otro colchón matrimonial ahí, súper tocho, al Euráfrica Trail, ¿vale? Y lo vamos a probar, guay, aquí, eh, lo tiramos aquí en medio del estudio, tío, lo probamos bien, ¿vale? Lo dicho, vamos a abrirlo. Bueno, oye, algunos números, ¿por qué se abre esto? Por aquí, algunos números, este colchón pesa menos de medio kilo, o sea, como unos 440 gramos, una cosa así, ¿vale? Y espera, eh, que os lo digo por aquí, por si os interesa, ¿vale? Mide 1,85, son 1,85 de largo, vale, a mí me da de sobra, me sobran 10, 54 de ancho, vale, también, y tiene, son 3 centímetros, 3 centímetros, hostia, 3 centímetros, eh, 3 centímetros de ancho, ¿vale? Y este colchón, joder, tú, que pequeño, que pequeño, este colchón, me voy a dejar la cosa fuera, y este colchón, el precio son 30 y algo euros, 34, 35 euros, en la descripción yo creo que lo podéis encontrar, ¿vale? Si no, se me va la pista como siempre, voy a sacarlo de la bolsa, voy a sacarlo de la bolsa, eh, y voy a mirar a ver cómo es, yo este todavía no lo he aliento, eh, vale, bueno, pues, fuera, vale, oye, vamos a liarlo un poco, vamos a tirarlo aquí en medio del estudio, y vamos a ver, vamos a intentar hincharlo, ¿vale? Y vamos a ver cómo es. Supuestamente ellos dicen que este colchón se debería de inflar en 8, eh, soplando como unas 8 o 12 veces solamente, ¿vale? Aquí no hay ni bomba, ni botonito, ni nada, aquí es pulmón, y supuestamente ellos dicen que es, que se hincha muy fácil, y en 8, 8 o 12 veces. Pues nada, a tirar de pulmón, ¿oíste? Hostia, esto, esto, esto es tubería gorda, tío. 12, 12, tío, tenían razón, tenían razón, eh, 12, ay, que mareo, 12, eh, he metido 12. Uy, pero esto está muy blando. He metido 12, pero, y parecía que no entraba ya más aire, eh, pero, ostras, esto parece, joder, no, ¿qué pasa? Esto hay que hincharlo más, tío. Bueno, así tumbado, bueno, así tumbado, así tumbado, ¡ah! Me puedo pegar el suelo con el hueso en el culo, tío. Esto hay que hincharlo más, eh. Ahora abro y tol aire fuera, ya verás, eh. No, pues no. Así, hay una barbrilla aquí. ¡Voy, eh! Eso no ha solado bien. Mamita, qué colo que me estoy metiendo, eh. Vale, eh, ha hinchado, ha hinchado más, ha hinchado más, eh. Vale, ahora ya, al menos la almohada está más dura. Y por aquí está más duro también, eh. Por aquí está más duro también. Si me siento con el culo, así solo, estoy sentado en el suelo. Pero literal, estoy sentado en el suelo literal, ¿vale? Al tumbarte entero, que ya repartes más el peso, es un poco más grande. Bueno, no está, oye, no está en todo mal. Si me pongo de lado, si me pongo así de lado, bueno, por ejemplo, de la que me giro así, de la que me giro, pum, noto en el culo el suelo total, eh. Porque es muy delgadito, tío. Es muy delgado, eh. Y el problema también es que como hinchas, eh, el aire entra por la almohada, por donde la almohada, ostras, luego te queda... Una almohada dura, tío. No sé yo, eh. Y luego yo mido 1,74, el colchón es de 1,85, pero me quedan los piesetes fuera. Me quedan los piesetes fuera del colchón. Chavales, sinceramente, igual, pues para, yo que sé, pues para ir de acampada a algún lado donde tienes que ir controlando mucho el material, eh, a lo mejor, pues yo que sé, pues para dormir una noche y librarla así, en vez de dormir, pues justo al ras, o en el prado, o donde sea, llevar todo esto, pues está bien. Pero sin embargo, para Euráfrica Trail, donde el descanso es fundamental, es clave, lo siento, pero no me acaba de convencer. En este caso, para llevarlo a una carrera, a una competición, donde como digo, el dormir es fundamental. Una carrera por etapas, hay que dormir bien, tío. Si no, no funciona. ¡Ostras, comedia! Va a ser meter ahora esta pedazo de colchoneta dentro de esa bolsita. Ya verás tú, ¿viste? Nada, voy a seguir mirando otras opciones, ¿vale? De colchones de cara a Euráfrica Trail, y si no encuentro nada, para decir así, para Marruecos, que me llevo, mira, como me llamo Javier, que me llevo el colchón grande, con sábana bajera, y nórdico, y almohada. Y duermo como un sueño, ¿viste? Y, matrimonial, de dos metros. No me acaba de convencer. Este, quizás me lo reserve, pues, yo que sé, pues para hacer algún día, pues alguna ruta por picos de Europa o tal, que no sabemos dónde vamos a dormir, pues eso te lo puedes quizás, es que te lo puedes meter incluso en la mochila de Salomón. Y libras el día, libras la noche, de esa forma, ¿vale? Pero para esta carrera, este no me sirve. Amigos, dejamos el vídeo de hoy aquí, ya os iré comentando, ya que se va acercando, voy a poner un nombre aquí, porque hace un poco de ruido, ya que se va acercando más la fecha, y os voy comentando un poco de material, ¿vale? Si tengo algún tipo de novedades en material, os lo voy comentando aquí a través de los vídeos de cara a Neuráfrica Trail. Nos vemos en el próximo vídeo, Trail Running a saco, un abrazo, adiós amigos, chao. ¡Gracias!